Estamos en vivo con nuestro Idea Móvil, con Juan Ramón Flores, porque el Ministro de Justicia está reunido con la Presidenta del Senado, Eva Copa, y con usted los detalles. Sí, Natalia, esta reunión continúa en este momento, vamos a hablar con el Ministro de Justicia, el señor Coimbra. Ministro, esta reunión, ¿quiénes participan y qué temarios están tocando? Bueno, nos venimos reuniendo desde el comienzo de la gestión de la Presidenta Añez. Hoy hemos venido tratando muchos temas para lograr la pacificación del país. Creo que hay una predisposición de todos los actores en esto. Está la Asamblea, a la cabeza de la Presidenta Copa, están las organizaciones internacionales, está la COP, el Pacto de Unidad que no puede estar hoy, porque entiendo que están volviendo de Buenos Aires, el gobierno a través de cuatro o cinco ministerios que estamos trabajando en esto. Creemos que es muy importante dar señales hasta el 22 de enero de que los bolivianos, por lo menos la mayoría de los bolivianos, lo único que queremos es ir a elecciones, no queremos violencia, no queremos enfrentamiento. Creo que se han hecho importantes avances. Tenemos ya casi cerrado un acuerdo con las familias de Sencata. Hoy llegan, tengo entendido, el asesor legal del Chapare, con quien nos costó mucho contactarnos, pero gracias al trabajo que ha hecho la bancada del MAS, hoy nos vamos a reunir con ellos para hacerles conocer los alcances del Decreto Supremo 41.000 respecto a la ayuda humanitaria para las familias de los fallecidos, el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud con el tema de los heridos. Hay obviamente un pleo petitorio que va más allá del Decreto Supremo 41.000, lo hemos atendido, les hemos dicho que estamos dispuestos a modificar el decreto para incluir esas demandas. Hay cosas que no se pueden hacer, como el tema de la renta vitalicia, porque, bueno, eso no está normado en la legislación boliviana, no podemos ir en contra de lo que no está normado, pero creo que ya hay una predisposición, nos han manifestado todos los actores que nadie quiere conflictos, ni la COP, ni el Pacto de Unidad, nadie quiere conflictos, nadie quiere heridos, ni muertos, ¿no? ¿Van a debatir el tema de la ley de garantías? No, no es parte de la mesa que tenemos, es una ley que ya salió, es una ley que ha sido primero impugnada por el senador Ortiz, luego ha sido recurrida de un recurso de nulidad también por el senador Ortiz, y nosotros tenemos 10 días hábiles para definir qué recurso vamos a presentar, porque, bueno, la posición de la presidenta ha sido firme, no la va a promulgar. Porque hay un recurso que está en el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, ya ha sido enviado por el senador Ortiz, estamos esperando nosotros, el gobierno, la manifestación del Tribunal Constitucional respecto primero a la admisión, me imagino que está en la comisión de admisión, y la comisión de admisión tiene que, además, pronunciarse sobre las medidas cautelares y los efectos que tiene el recurso de nulidad. Para esto hay 10 días de plazo, ¿no? Sí, nosotros tenemos 10 días hábiles. Muy bien, dice, muchas gracias. En el informe, compañeros, esta es la Cámara de Senadores. Bueno, gracias. Estamos con usted en cualquier momento, en otro punto con la...